Para el próximo domingo está anunciado ya también el primer torneo de la LNBP. Esa es la nueva liga de béisbol que comienza el próximo domingo en el temenito Clashmes. Vamos a llamar con nosotros al hombre de Cananga Noticias, a Luis Ferreira, quien tiene más detalles sobre esto porque ha estado más de cerca que yo en estos preparativos y vamos a ver, Luis, danos luz. Saludos bienvenidos a todos ustedes que están en su casa y a usted, maestro, por esta oportunidad de venir aquí. Sí, estamos dando... Pero acá Issa está borracho, oye. Estamos fuera de foco contigo. Estamos por aquí también. Sí, pero estamos fuera de foco contigo. ¿Qué pasó con Issa? No, entonces estamos siguiendo de lleno. Fue que cobró ayer Issa, por eso está borracho. Está muy atragueado. Eres bueno, eres bueno. Está atragueado entero. Entonces, de nuevo hemos seguido las noticias de la Liga Nacional de Béisbol Profesional. Es una iniciativa del licenciado Alfonso Peña Melo, quien junto a muchos hombres de béisbol se ha propuesto llevar un torneo que sirva de segunda oportunidad. A estos muchachos, recuerden, maestro, que después de los 16 años no consiguen una firma, prácticamente son desechados, todos con sus plenas facultades, sus habilidades deportivas. Y entonces esto es una liga para proyectarlos ya en lo que sería una segunda oportunidad, que es el eslogan con que se ha manejado la liga. Mira, mi parecer, mi opinión personal, yo creo que la federación debe de enfocarse más en el béisbol doble A. Porque ya buscar, hacerle un torneo a estos jugadores que no pueden ser firmados. Yo, para mí me entender, eso es botar pólvora con garza. No, de verdad, hay muchos buenos talentos, muchos buenos brazos. Hansel Lara es uno de los jugadores de los constituyentes. Y es un jugador que tiene todas las posibilidades de estampar su firma y poder ayudar a cualquier equipo, no solamente a nivel local, ya internacional, incluso al retornar a los sistemas del béisbol organizado de los Estados Unidos. Juan Núñez, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, FEDOM, ahora ya se cambió el nombre de FEDOM a FEDOM, estará dedicado a él lo que es esta primera edición de este torneo con cuatro equipos. ¿Cuáles son esos cuatro equipos? Están los Diamantes de Santo Domingo Oeste, de los Minas, están los constituyentes de San Cristóbal, los Bucaneros de Herrera y los Caciques de Cotuí. Se estará jugando en San Cristóbal y también en el Estadio Municipal de Cotuí en esta primera oportunidad. ¿Habrá cariño para los jugadores? Hay posibilidades, hay muchas. Todavía se está en la fase de apoyo. Todo se ha hecho a costillas récord, como decimos popularmente. Contamos, por ejemplo, el gerente general del equipo de los constituyentes, es Rubén Mateo. El ex Grandes Ligas Rubén Mateo se ha metido de lleno en este equipo. También tenemos en los Minas Leroy Horton, que ha dejado todo, digamos, popularmente el pellejo para apoyar a este equipo de los Minas. Pero mientras tanto es un apoyo, o sea, es una iniciativa ya de parte de estos muchachos, estos y otros que les he mencionado, que han hecho todo el esfuerzo para brindar esta segunda oportunidad a estos prospectos. Mira, yo considero que siendo República Dominicana el segundo mayor productor de peloteros profesionales en la era del Caribe, primero en la era del Caribe, segundo a nivel mundial. Nosotros, aunque somos un país mucho más pequeño, con 48 mil kilómetros cuadrados, pero República Dominicana tiene más peloteros profesionales en Grandes Ligas en este momento que en todos los demás países sacados de Estados Unidos. Principalmente, repito, aquí en República Dominicana que tenemos una cantera de jugadores donde los peloteros se dan como lleno a pategallo. Aquí, cualquier patio, tú encuentras un buen talento. Entonces, esto le daría cobertura a una mayor masificación, diríamos, del béisbol, aunque no se está trabajando adecuadamente el béisbol en República Dominicana. Primero, no se practica béisbol en las escuelas. No entiendo cómo República Dominicana, teniendo, repito, tanto talento, tiene una cantera de jugadores, pues no tiene una masificación a nivel principalmente del béisbol, que es el deporte rey de la República Dominicana. Ojalá que Juan Núñez se anime y que, lástima que ya hicieron el mamotreto ese de la ley del deporte, porque hoy es una porquería. Fíjate, esa ley del deporte no cuantifica de que tiene que masificarse el deporte a nivel nacional en todas las escuelas. No hay un capítulo donde obligue, comprometa a los gobiernos a apoyar la escuela de profesores de iniciación deportiva, la escuela de educación física. Yo no sé, este es el país más raro del mundo. Mi Derex recibe alrededor de 300 mil y pico de millones de pesos anuales y la mayor parte de ese dinero se va en pago de empleo, manía. Pero, vamos a buscar cuántos monitores se pagan en Mi Derex y una ínfima cantidad. No hay en las instalaciones deportivas que construye el gobierno, yo te pago a 100 mil pesos. Es más, te pago a 500 mil. A cada instalación deportiva que tú vayas en los barrios, que tú encuentres un monitor de Mi Derex. Exacto. Te pago a 500 mil. Que tú vayas al Centro Olímpico de Juan Pablo Duarte, a las instalaciones deportivas, y tú encuentres un monitor de Mi Derex dando práctica. Así es. Pero ya finalizando esta parte aquí, en cuanto a esta visita mía a su programa de deporte total, hay jugadores de todos los niveles. Incluso Fernando Rogni está integrando el equipo de los Diamantes de los Minas. Está de lleno lo que es su práctica ya con miras a ponerse en shape para arrancar ya el próximo domingo. Todo está listo. Repito, también se estará homenajeando a José Baez, el jugador fue de los Tigres del Liceo y de los Los del Escogido, que es el primer jugador en conectar un hit para la franquiza de los marineros de Seattle. También estará recibiendo un homenaje ese día, el próximo domingo en San Cristóbal, en el estado de Mixto, Clermes, el estadio se le están acondicionando, se está poniendo realmente en las condiciones para albergar la gran cantidad de personas que estarán asistiendo a ver este evento, a presenciar lo que son estas actividades béisbolísticas, que hace mucha falta, pero desde ahí se va comenzando. Esta es una primera piedra, un granito de arena, para entonces poder lograr todas estas deficiencias que usted ha dicho ya en cuanto a hacer béisbol en la República Dominicana. Tú sabes que el termito Clermes, ahí era que estaba la cuna de los caimanes del sur. Exactamente, ahí jugaban los caimanes. En el año 83 se hizo la expansión del Béisbol, se les dio la franquicia a los caimanes del sur, se les dio la franquicia a los toros del este, los azucareros en aquel tiempo, ahora son los toros, pero fracasó. Y fíjense que ahora de los constituyentes ha resurgido como un ansia de esta provincia de reclamar o de pedir una franquicia, o sea, incluso lo mismo constituyente ya va tomando ese sentimiento de la franquicia, no solo de San Cristóbal, sino de toda la región del sur. O sea, que hasta ese impacto ha tenido esta liga, que promete ser una gran oportunidad y que será una realidad, como repito, a partir del próximo domingo, cuando se cante Play Ball en San Cristóbal. Gracias, Luis. Trataremos de estar el próximo domingo en San Cristóbal para presenciar esta inauguración. y tú quedes encargado de traernos siempre las informaciones. Es la Liga Nacional de Béisbol Profesional. Así es, maestro, entonces muchísimas gracias por haberme permitido sentarme a su lado en su programa. No, para mí es un honor que estés con nosotros, que tenemos un nuevo talento y un talento del Cananga Televisión. Así es. Tú sabes que siempre aquí las puertas están abiertas para ti, tú no tienes que pedir permiso aquí para entrar. Ok, muchísimas gracias. Ustedes continúan como el maestro en este porte total. Vámonos ahora a un cambio, a ver si, ¿sabes? Por tu chica el humo que tiene, porque está resacado hoy. Adelante, ¿sabes? 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 Gracias.